Miren, estuve con Zulmita por allá, por allá, por las islas, miren, miren, por San Toma, San John, Virgen Gorda, miren, yo me impresionadísimo, ¿sabes por qué? Porque yo no había visitado estos lugares tan cerca de Puerto Rico, ¿no? Y me impresionó la infraestructura, el turismo, la capacidad económica, en fin, quedé muy, pero muy impresionado con lo que vi, y me propongo visitar más a menudo las islas, porque ciertamente se disfruta enormemente. Miren, uno coge un avión y en 15 minutos, no despego bien cuando ya hay que aterrizar, uno llega rapidito, disfruta, muchísimos puertorriqueños por allá, donde quieren, me dicen, mírale esto, el monito, y yo, pero bendito sea Dios, donde quiera que llego a preguntarme por el monito, me dicen, y el monito no vino para acá, ¿qué va a venir el monito? No le gustan los aviones, olvídate de eso, él está en Santurcha allá, allá en San Juan de Puerto Rico, miren, pero hasta en San Tomas me preguntaban por el monito, esto es una cosa terrible. Miren, miren, nos dedicamos, este, bien chévere a quemar el cañaveral, y como siempre el monito, saluda papá. Ah, buenos días a todos, que pasaron un fin de semana tremendo, él también disfrutó en grande. Oh, a las 7 viene con eso, eres a rayos, el monito viene con una cosa heavy a las 7 de la mañana, estén pendientes, estén pendientes, que venimos ahí, bien chévere, como corresponde. Como siempre, les doy el número de teléfono de la Procuraduría de la Mujer, este es un número de emergencia, 787-722-2977, 722-2977. De igual manera, les doy el número de narcóticos anónimos, se conoce a algunas personas que tienen dependencia a drogas, ¿verdad? a esa terrible enfermedad, aquí hay personas que superaron la misma y que están de manera gratuita, prestos y deseosos, de ayudarles a salir de esa situación, 787-763-5919, 763-5919. Estaba verificando la cuestión de Luma, y déjenme decirles algo, también se va la luz en la isla, ¿sabes? Yo decía, aquí es Luma, estaba en un negocio, ¿verdad? Fue la luz, y yo decía, adiós, aquí no es Luma, quiere decirse, mire, en París, en medio de los juegos, se fue la luz, y yo decía, será Luma, porque como aquí hay alguna gente en Puerto Rico, dice que donde único se va la luz en el planeta es en Puerto Rico, y que lo que sucede aquí no sucede nada más. Pues miren, San Tomás se fue la luz cuando yo estaba allí, y en París se apagó toda la capital, o parte de ella, yo no sé si todas, pero parte de ella lo reportaron en los medios de comunicación. Pues a las 3.21 de la madrugada de hoy, habían 2.265 abonados sin energía eléctrica, quiere decir que 99.85 sí tenía energía. Verifiqué a las 5.54 hace unos minutitos atrás, y bajó a 477 nada más, de casi millón y medio, quiere decir que 99.97% tenía energía eléctrica. Eso con relación a Luma, Lumita Lumera, tan buena la condena. Mira, hay muchísimo debate sobre todo este asunto de Luma. Ahorita vamos a hablar de otras cosas que tienen que ver con Luma, pero por lo pronto de eso es que se trata. Muchos asuntos políticos no tenía la oportunidad de compartir con ustedes ya hace algunos días, los extrañé muchísimo, pero aquí estamos. Quiero comenzar con lo que fueron las actividades del 25 de julio, pero antes de eso quisiera decir algunas cositas con relación a lo que ocurrió hasta hace unas horas atrás en Venezuela. Estuve siguiendo con mucho detalle toda la información que se brindaba a nivel internacional relacionada con las elecciones en nuestro querido país hermano Venezuela. Ustedes saben la tragedia que por ya 25 años sufre el pueblo venezolano. Una enorme cantidad de sus ciudadanos han tenido que salir del país buscando oportunidades y tratando de evadir la dictadura que vive ese país ya por tanto tiempo. Algunos incluso a través de la selva. Es una cosa terrible, ¿no? Pues ayer se celebraban las elecciones en Venezuela y me daba mucho dolor ver que se creó tanta expectativa, particularmente en los últimos cinco días, cuatro o cinco días, porque veía personas y medios, no solamente en Puerto Rico, sino en el Caribe, en Latinoamérica, incluso en Europa. Yo sigo medios que están en distintos lugares del mundo para más o menos saber por dónde van las cosas. Y se creó una expectativa bonita, ¿no? De que podía haber algún cambio en Venezuela y que de verdad se iba a respetar la voluntad de los venezolanos en una votación y que con toda probabilidad iba a haber un cambio de gobierno, un cambio de filosofía, un cambio de rumbo. Y verdad, yo quería sentirme igual de optimista, pero de momento despertaba a la realidad. Ningún dictador, ninguno, oiga bien, oiga bien, ningún dictador sobre la faz de la tierra en la historia de la humanidad ha perdido una elección. ¿De cuándo acá una dictadura pierde una elección general? Eso es una farsa, eso es un engaño. No hay manera, no hay forma de ganarle a Maduro porque es con Trump, eso es una dictadura de narcotráfico. Eso es un aparato de gobierno. El Estado corrupto, toda la oficialidad, los militares, todo el mundo corrupto. En ese tope de gobierno, desde el presidente Maduro que sabe que el día que no esté en esa presidencia va a ir preso, así de sencillo. Va a ir preso, va a ir a una cárcel. Él, como tantos otros de esa cúpula de gobierno. Estamos hablando de la cúpula militar, lavado de dinero, narcotráfico, billetes, billetes a todo gender. ¿Y usted cree que ellos van a abrir una elección para perderla? ¡Ah, de verdad! ¡Ay, la voluntad del pueblo! Eso no funciona allí. De hecho, acabo de ver unas declaraciones del secretario de Estado de los Estados Unidos, Blinken, donde plantea que tienen serios cuestionamientos de ese resultado. Es evidente que se robaron la elección. No permitían observadores internacionales, militares disparando tiros para que la gente no pudiese entrar a votar. No entregaban las actas. Fíjense en Puerto Rico, para que ustedes tengan una idea de cómo se busca la pulcritud y la transparencia en estos procesos. En Puerto Rico, cuando la máquina, que es la que cuenta en el caso de Puerto Rico en votaciones, cuando culmina el proceso, le dan un botoncito y ese botoncito emite la certificación de la votación y le da esa certificación, una para cada representante de partido o candidato. Quiere decir que todo el mundo tiene un acta donde se certifica que este es el resultado y está la papeleta viva ahí, que tiene que regresar custodiada por todos los partidos a la comisión y allá se vela todo el proceso. Así no es en Venezuela. No, 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 no. No le entregaban actas a los que representaban al partido de oposición, al candidato de oposición. Y día momento, día momento, tarde en la noche, resulta que Maduro sacó y que el 51%. Ah, de verdad, el 51%, ay, qué bonito, tiene la mitad más uno de la población electoral. Qué chévere. De verdad. Claro, no puede poner que tiene el 80%, nadie se lo va a creer. Pero ponen el 51% y ahí está la democracia. Hasta dos gobernantes de izquierda, como Lula da Silva en Brasil y Boric en Chile, estaban llamando la atención a Nicolás Maduro porque dijo en la semana que si él perdía, oiga bien, que si él perdía, iba a haber sangre en Venezuela. Amenazando al electorado con sangre, con violencia física. Si él no ganaba la elección, ay, qué tronco de democracia más chula esa. A mí me encanta esa democracia. Miren, ningún dictador sobre la faz de la tierra ha perdido una elección. Todo eso es un montaje como en Cuba. Ustedes creen que en Cuba debe de la bota. Sí, porque aquí hay unos lagartos y lagartijas, porque hay que ser inclusivo en Puerto Rico, que bueno, ya Cuba ni atención le prestan. La dictadura cubana ha llegado a un nivel de desprestigio y descrédito de tal magnitud que es importante para nadie. Es importante para nadie. Yo recuerdo de yo, chamaco, como estaba la Cuba, aquella que comenzaba con Fidel y los países no alineados y la Unión Soviética y eso era Cuba para aquí, Cuba para allá y Cuba para aquí, Cuba para allá. Todo eso se acabó. A nadie le importa. Hay hasta barcos, hasta barcos rusos, militares, entrando al puerto de La Habana, a la bahía de La Habana y a nadie le importa un pepino. ¿Ha escuchado usted que es motivo de debate en la campaña presidencial demócrata y republicana en los Estados Unidos si hay barcos militares en Cuba? A nadie le importa. Son unos barcos viejos, hay una porquería. Y escuchaba alguien el otro día, no, porque es que son barcos nucleares, no se propone. Es que el combustible que utiliza el barco es nuclear, no es que tienen armas nucleares. Este, mire, a nadie le importa el descrédito, allí están los cubanos y de verdad que están votando por estar esmayados. ¿Usted cree que el pueblo cubano vota de verdad en esas votaciones que son y que de comunidades y qué sé yo qué rayos? ¿Usted cree que ellos votan de verdad para estar esmayados? Vi un artículo de un medio español señalando el nivel no de pobreza, el nivel destruido que está Cuba, que la gente no tiene que comer, no tienen que comer. ¿Y ustedes creen que de verdad el pueblo cubano vota para estar así? El que crea eso cree cualquier cosa. Pues allí está totalmente desagraditado. Nada, ya no escucho a nadie en Puerto Rico poniendo a Cuba como ejemplo de nada. No tienen ni medicina. El país que supuestamente los años 70, 80 y 90 erica ejemplo de la salud en el mundo entero. Allí están hambre y sueño. un pueblo hermoso y extraordinario. Yo estoy unido a ese pueblo de manera particular porque mi suegro es cubano y sé de primera mano el dolor de tantas y tantas y tantas familias que le quitaron todo y que tuvieron que salir de allí huyendo y que todavía continúan saliendo para tratar de tener algún grado de libertad y tener la oportunidad de progreso individual porque en su país no lo pueden tener y hay unos lagartos y lagartías aquí defendiendo esa porquería esa porquería hay que decirlo temprano por la mañana aunque uno no haya desayunado pero mire si usted no despierta temprano se liquida porque viene otro más listo que usted y se lo come vivo o no vivo sí, sí, sí por eso hay que estar al día recuerden que tenemos elecciones ya mismo dicho sea de paso ¿sabe cuánto quedan para las elecciones de aquí y la de los Estados Unidos? 99 días mire empezó el conteo regresivo 99 días a los venezolanos mi respeto por haber dado la batalla sé que no es fácil y sé que probablemente la única venida que tengan sea la violencia parece no es lo que yo quiero pero parece que no hay otra manera de sacar a un dictador sería muy doloroso que también tenga que pasar por esa situación un país de los principales productores de petróleo en el mundo en el planeta y un país viviendo en la extrema pobreza sí en la extrema pobreza sin ni siquiera tener combustible ellos producen petróleo para enviárselo a Nicaragua a Cuba a Rusia a los países estos donde los gobiernos son dictatoriales así sobreviven y muy lamentable que en medio de esa tragedia que vive el pueblo venezolano por alguna razón que me parece que tiene a ver con Chavito Chavito los Chavitos es uno bien chévere algo ocurre que yo no sé lo que es pero sé que ocurre algo pero no sé lo que es miren que interesante a veces uno sabe que camina por un terreno movedizo o un terreno lleno de minas pero obviamente no sabe dónde están las minas así que es tanteo y error a qué me refiero con esto algo ocurre que los Estados Unidos como potencia mundial tanto demócratas como republicanos no le prestan atención a la situación venezolana yo no veo como hubiese querido que fuese tanto Trump como Kamal ahora porque ya Biden no es el candidato hablando en esta campaña electoral a solo meses de esa elección y saben qué me temo que hay intereses económicos relacionados con el petróleo que sé yo es un pienso que yo tengo un pienso algo ocurre aquí que tiene que ver con petróleo y chavito que los Estados Unidos como nación y sus gobernantes miran a Venezuela y dicen bueno está penoso pero déjalos ahí o están mandando petróleo para acá porque si no envían petróleo para allá aumenta el costo del petróleo porque no hay suficiente suministro para la demanda yo no sé yo no sé nada de eso yo soy brutísimo pero los que sepan que me escriban que me digan que creen sí porque mire de tonteo no creo tener mucho podría tener algo pero no mucho sí para que me digan que Venezuela un país rico en petróleo en medio de un proceso de votación como este ni Kamala Harris ni Donald Trump estén ubicando eso al centro de la discusión de la estabilidad de Latinoamérica y del suplido de petróleo mire tengo un pienso de que parece que tiene que ver con chavito chavito se callan la boquita los chavitos nene cállate la boca para que nos manden petróleo para acá olvídate si es Maduro el que gobierna allí que se fatidien los venezolanos creo yo que tiene que ver con eso a lo mejor me equivoco a lo mejor me equivoco no tengo pruebas para demostrar esto pero pienso que algo grande está ocurriendo aquí fíjense como tampoco le prestan atención a lo que está pasando en Cuba porque no tiene ningún valor estratégico ni militar ni económico pues por tanto que se fatidien allí es igual que Haití o les preocupa Haití tampoco les preocupa Haití preocupa lo que ocupa preocupa lo que me afecta verdad lo que me da o me quita si no me da o no me quita a mí no me importa a usted le interesa lo que ocurre en otro pueblo que no sea el suyo verdad que no porque eso no lo afecta a usted mira que no hay agua en tal sitio porque le deben dar agua pero mientras yo tengo agüita o lujo o lo que rayo sea o comida ¿ves? no es lo mismo pobreza que miseria y eso es lo que está viviendo el pueblo venezolano eso es lo que está viviendo el pueblo cubano y es una verdadera tragedia se robaron la elección nunca crean que un dictador va a convocar elecciones para perderla no crea eso bendito porque ya usted está grande no crea esa bobería olvídese de eso de esa manera no va a salir Maduro de allí de esa no es yo no sé cómo va a salir pero sé que de esa no es por si acaso tienen alguna alguna cosita sobre eso mire está la discusión entre Kamala Harris y Donald Trump está esa discusión ahí y Donald Trump lo veo asustado lo veo medio asustado si primero pretendían que Biden estaba liquidado y toda la cosa liquidaron a Biden o se liquidó él por su situación y llegó Kamala vuelvo y les digo yo recuerdo durante todos tres años y medio donde todos los sectores incluyendo demócratas decían que el desempeño de Kamala había sido menos que mediocre eso lo leí lo vi en montones de medios día a momento se convirtió en la candidata pero se ha convertido en una candidata de un empuje tremendo con unas cantidades exorbitantes de dinero que ha recogido en poco tiempo de igual manera el montón de voluntarios adicionales y ya le pusieron todo el entorno de belleza de un candidato que puede ganar y en efecto está en carrera distinto a Biden que no estaba en carrera yo no sé quién va a ganar la elección bendito no estoy diciendo quién la va a ganar yo estoy viendo lo que es la proyección pública y veo que Donald Trump ahora está temeroso de tener un debate con Kamala Kamala debate bien yo no sé cuál de los dos se proyectaría mejor en un debate porque están las circunstancias mil cosas pueden afectar ahí pero ciertamente no va a estar como Biden que le hacía una pregunta y contestaba otra cosa o se olvidaba de lo que estaba hablando y empieza a olvidarse aquello era una tragedia bueno al punto que desembocó en su salida de la candidatura así que veo a Donald Trump mire medio asustado ya medio asustado ve 99 días para la votación allá y acá y ahorita a las 6 y media voy a tener al buen amigo Ramón Torres candidato por el Partido Popular por acumulación a la Cámara que está con nosotros todos los lunes a las 6 y media Cristian Sobrino debe estar por aquí a las 7 y media de la mañana porque vamos a discutir todo lo relacionado con la política como se está dando el asunto a tono con eso el pasado jueves 25 de julio la celebración del Estado Libre Asociado en Peñuela yo estaba fuera de Puerto Rico pero pude ver mire ya no hay que estar en los sitios para uno saber lo que está ocurriendo mire con el celular con el celular y después que usted tenga señal se comunica con todo el mundo por ahí para abajo y todo el mundo le envía las cosas a usted y usted las ve en vivo estuvo Jesús Manuel dando su discurso allí muy poca gente muy poca gente aún cuando escogieron un lugar pequeño un pueblo del sur en una plaza las fotos aéreas porque ahora no hay manera de engañar a nadie le ponen un dron arriba y le toman fotos a uno y mire retratan a uno por arriba por abajo por dentro y para adentro por donde quiera queda uno retratado olvídese de eso ya no hay manera de esconder las cosas ni hay que esperar a que llegue el noticiero de televisión para que le explique a uno lo que hay porque ya lo vemos al momento cuando llega ya el noticiero ya sabemos lo que pasó a dónde voy algo ocurre en el Partido Popular y a las 7 de la mañana el monito me dijo que va a analizar lo que está ocurriendo ahí de hecho mañana a las 7 y media vamos a tener aquí al candidato del Partido Popular a la gobernación representante a la cámara Jesús Manuel Ortiz buen amigo Jesús Manuel Ortiz va a estar con nosotros aquí y vamos a compartir con él ciertas inquietudes que tenemos y queremos que nos explique sobre sus propuestas particularmente la de Luma que estuve haciendo unos señalamientos sobre eso la semana pasada y él va a estar con nosotros aquí mañana por lo pronto a las 7 vamos a estar analizando qué está ocurriendo al interior del Partido Popular oígame bien no tiene que ver ni con los PNP no tiene que ver con los pipiolos ni con los victoriosos ni con los dignidosos ni con los independientes hay una gente tratando de implosionar al Partido Popular desde adentro y yo le vengo con parte de la gusanga a las 7 de la mañana si hay una gente de adentro no de afuera esto no tiene que ver con el PNP ni tiene que ver con el PIB ni tiene que ver con Victoria Ciudadana es hechura del Partido Popular y a las 7 el monito y yo le vamos a estar haciendo un análisis sobre ese asunto bueno al punto que el propio 25 de julio en los periódicos habían artículos haciendo pedazos a Jesús Manuel Ortiz eso no es casualidad el que se crea que eso es casualidad mire eso no es casualidad hay un operativo en marcha cuán exitoso sea no sé yo sé que está dando duro y usted si su propia gente le está disparando usted no puede bregar con el adversario porque usted tiene que bregar primero con los de adentro si los de adentro no están sólidamente con usted cómo usted va a avanzar hacia la oposición no hay manera está la Junta de Supervisión Fiscal peleando con un proyecto que tiene que ver con medición neta los que tienen placas solares que le venden energía al sistema y que después le tienen que pagar un dinero a usted y toda la cosa plantea hoy el director ejecutivo de la Junta de Supervisión Fiscal que no se trata de que ellos estén estableciendo un impuesto ni mucho menos es interesante este debate porque estoy entendiendo lo mejor al principio yo no lo entendía bien y cuando yo no entienda algo se lo voy a decir tranquilo porque yo ya les he dicho yo no soy brillante como hay otros mire por ahí hay analistas y comentaristas que son brillantes y lo entienden todo yo no yo soy medio bruto y tengo que ir poco a poco entendiendo las cosas verdad porque me da trabajo hay otra gente que no lo saben todo lo saben todo y le aclaran todo a todo el mundo y yo me pongo triste porque no corre para gobernador para que nos salven de tanta calamidad porque ellos lo saben todo y lo arreglan todo pues yo no sé de casi nada y de lo poquito que sé sé poco también para estar clarito pero veo que el debate tiene que ver con que hay unos sectores que quieren eliminar el negociado de energía que es el que regula ¿ves? si hay una columna que me ayudó a entender un poco mejor hoy del director ejecutivo de la junta de supervisión fiscal no estoy diciendo que él tenga toda la razón estoy diciendo que me dio otra perspectiva del proyecto y esto es bien importante porque hay sectores económicos que empujan una agenda dándole impresión que lo están favoreciendo usted y lo que están favoreciendo mira su bolsillo los chavitos los chavitos bien buenos seguro y todo el mundo quiere chavitos todo el mundo busca algo yo busco algo usted no busca algo el monito busca algo achero busca algo todo el mundo busca y viene Ramón Torres por ahí que también busca vengo allá no se vaya esto está bueno llévatela achero un poco sobre lo que está ocurriendo en el partido popular hubo la actividad del 25 de julio en Peñuela pero más que la actividad Ramón me llama la atención algo y mi apreciación es que hay un trabajo de adentro que alguien alguien o alguien es están tratando de hacerle una mala jugada a Jesús Manuel Ortiz y como yo fui víctima de eso me envenena que esas cosas ocurran yo veo una acción concertada para tratar de minar la candidatura de Jesús Manuel para mí era increíble que el mismo día del 25 de julio hubiesen artículos del periódico diciendo que se tiene que salir de la candidatura y que se yo que rayos como si fuera la situación de Biden que Biden tiene una situación de salud y entonces yo veo esto de una persona porque uno podrá tener diferencia con Jesús Manuel políticas, ideológicas y toda la cosa pero está donde está porque han ganado los procesos nadie le ha regalado un bellón a Jesús Manuel ¿a qué tú le atribuyes que aquí hay una serie de personas y en los medios de comunicación no que si tiene mayor o menor probabilidad de prevalecer es que se salga de la candidatura cuente que es mira eso es una muy buena pregunta porque yo en estos días analizaba esa situación y decía lo mismo o sea Jesús Manuel Ortiz no está allí porque lo pusieron no está allí porque sea cogió la candidatura y se puso el mismo hijo porque un día se levantó y dijo yo quiero ser presidente del Partido Popular y ahí lo pusieron como si fuera Maduro el de Venezuela no por supuesto que no Jesús Manuel ganó una elección primarista una elección presidencial en donde en aquel momento yo era comisionado electoral y a la noche del evento la tuve que cerrar con un empate y finalmente ganó Jesús Manuel Ortiz cuando se contaron todos los votos en la primaria Jesús Manuel Ortiz ganó contundentemente y cómodamente contra mi buen amigo Juan Zaragoza y decir o pretender que en este caso Jesús Manuel se salga de allí por personas que estuvieron en esa misma primaria es increíble porque yo que no estoy de acuerdo pero utilizándolo de ejemplo pretender que se salga en este momento sería faltarle respeto a los casi 80 mil personas que votaron por mí en la misma primaria y que me dieron el apoyo a mí pero también en algunos casos se lo dieron a Jesús Manuel Ortiz así que mi llamado a todo el mundo dentro del Partido Popular es que hay que estar unidos encarrilarse ir dirigido a una elección que estamos a 99 días hoy de una elección eso para que tengan una idea 99 días son 3 meses y 9 días en 3 meses y 9 días lo que hay son 12 fines de semana y en fines de semana es que se hace la campaña de verdad no es en la semana la semana uno visita a medio y hay una que otra visita pero los fines de semana es que se hace campaña o sea que vamos a estar hablando que lo que nos quedan son 24 días de campaña completo y desde ese punto yo creo que el Partido Popular tiene que para hacer opción hay muchos populares afuera eso de que estamos en ese lugar yo no me compro ese cuento podremos podremos estar un poco atrás pero no estamos tan atrás y el Partido Popular es una opción de ganar en estas elecciones hay que enfocarse hay que trabajar hay que comerse la carretera y hay que dejarse hay que dejarse de esas el Partido Popular tiene la mayor cantidad de legislador en Cámara y Senado y tiene 41 alcaldías 41 alcaldías de 68 yo no sé de qué aquí se crean como unos espejismos porque el PNP que se crea que ya se ganó todo pues está loco porque aquí hay que ganar ya vimos los resultados de la primaria del PNP se esperaba que Pierluisi ganara y no ganó pero vamos más cerca y trayendo una situación política que no es de Puerto Rico es de Estados Unidos hace dos semanas Joe Biden estaba en el piso el Partido Demócrata estaba en el piso renuncia y en una semana Kamala Harris está en pato en las encuestas recaudó más de 200 millones de dólares más los ciento y pico millones que tenía que poder utilizar de la campaña que Joe Biden había recogido y está como una contendora al punto de que Donald Trump en este caso dijo que ya no va a debatir ese análisis que tú haces con el cual concurro es el que han tomado ciertas personas aquí para argumentar ah no pero si bien si sacamos a Jesús Manuel pues traemos a otras personas ¿a quién rayos van a traer? y hacer eso oye y no solamente ¿a quién vamos a traer? hacer eso es faltarle respeto a los tantos populares que fueron a votar en la primaria que de esos votos yo tengo casi 80 mil votos es que como único se podría producir eso es si Jesús Manuel renunciara a la candidatura y yo no creo que eso va a suceder yo no se lo recomiendo yo estoy en contra de esos comentarios oye y te lo está diciendo alguien que en la primaria estuve al otro lado sí sí pero la noche del evento y hay que respetar la mayoría y los populares hablaron en la urna y esa misma noche me alineé y estuve al lado de Jesús Manuel te podrá molestar te podrá rabiar te tomas un té de lagartijo culaco y dicha para adelante pues esa es la democracia esa es la democracia porque si hubiese ganado Zaragoza Jesús Manuel tenía que unirse eso es así no es de otra manera no puede ser cuando yo gano que bueno es y vale la regla cuando yo pierdo entonces la regla es inválida y yo veo lo que le están le están montando un rack y esto es de adentro esto es de adentro que entonces no le atribuyan al PNP ni al PIB es gente del propio Partido Popular haciendo este tipo de cosas en vez de ayudarlo en vez de llevarle gente en vez de fajarse porque eso yo lo he visto también en el PNP el vago que hace orilla y entonces después ay las cosas no salieron como era y que tú hiciste para que salieran bien dime tú yo recuerdo cuando yo estaba en la legislatura que venía algún compañero hacía una conferencia de prensa y venían otros y decían ah pero dijo esto mal dijo esto y yo le preguntaba y cuántas veces tú has hecho conferencias de prensa cuántas veces tú has hecho el trabajo porque no se paró ahí con él también a ayudarlo exacto pues no es de afuera todo bajo y que me den las cosas en la mano a tono con eso sale Carmen Yulín Cruz de la nada a decir que ella votó por Natal en la pasada elección en San Juan que entiende que deben votar por Natal que Terestela no va a ganar y que el Partido Popular se fuñó y yo miraba eso y decía esta es la misma persona que el Partido Popular le dio el privilegio es un privilegio de ser legisladora de ser alcaldesa candidata a la gobernación y ahora es echarlo todo por la vuelta y ciertamente concurro con tu análisis desde ese punto de vista pero le añado a todo esto y esa es la opinión de Carmen Yulín Cruz una votante que yo estimo que vota en San Juan pero al final del día Carmen Yulín no es popular ella demostró que con esto ya no es popular y se desafilió y se desafilió y esa es su opinión y derecho tiene y se la garantiza la constitución americana y la constitución de Puerto Rico ahora que vamos a hacer que estamos haciendo Terester está caminando este fin de semana hubo un chinchorreo en el precinto 3 hubo una actividad una caminata en el precinto 2 yo acumulo en el precinto 2 y acumulo en el precinto 5 se están haciendo las actividades se está trabajando con lo electoral se está dando a conocer se está llevando el mensaje ya se habló sobre unas propuestas que ella tiene desde el punto de vista de las viviendas en San Juan oye vamos camino a la elección y que sean los electores no la opinión mía ni la opinión de alguien que fue alcalde ni la opinión de alguien que quiera otra cosa que sean los electores los que decidan nosotros los populares estamos presentando las mejores caras y el mejor trabajo para que el electorado nos juzgue y ahí está la urna oye el que gana gana por un voto que esto es ventaja así es así es mira en términos de lo que está ocurriendo en la campaña presidencial aunque me adelantaste algo hace unos minutos veo a Donald Trump como asustado con Kamala yo no lo veo yo estoy seguro mira fíjate que inicialmente ese domingo que recibimos que fue hace dos domingos atrás que recibimos la noticia de que Joe Biden se retiraba y que ella era la posible sustituta Donald Trump sacó pecho vamos a debatir vamos a usted donde usted diga o como usted diga y cuando ella le sacó pecho de que ella había sido fiscal de que había sido attorney general y que ella lo iba a poner para su número ahí se achantó como que echó para atrás el bravo y eso es un signo bien importante porque eso significa que la respeta número uno y número dos que sabe que en un debate probablemente ella sea mucho mejor que él a mí me llama la atención como uno puede cambiar la visión de alguien en tan solo horas porque decía al comienzo del programa y lo he comentado antes como incluso sectores demócratas de los medios de comunicación en los Estados Unidos planteaban que Kamala no había estado a la altura de lo que se esperaba como vicepresidenta sin embargo su proyección de candidata es muy superior a su proyección como vicepresidenta no sé a qué atribuírselo porque obviamente ella es la misma de hace un mes o sea ella no es distinta pero su proyección es mucho más fuerte yo no sé si si la labor de ser segunda un poco la limitaba porque eso a veces ocurre y ahora pues pues ella es la que manda y no solamente eso yo creo que que era la necesidad ciertamente Joe Biden por una situación fisiológica todos vamos a llegar a eso a un momento dado en su vida pues estaba un poco más retraído no era el Joe Biden que vimos en la pasada campaña ni el que vimos en las otras campañas y quizás eso a ella la tenía un poco más retraída pero definitivamente yo creo que le devolvió la esperanza tiene un anuncio de un minuto con 20 segundos espectacular con una canción de fondo de Beyoncé que se titula Brave brava una mujer brava que lo es que lo es para llegar donde llegó no por supuesto ningún tontejo tonteja llega ahí y al final del día yo creo que si ella logra unificar todas las minorías de los Estados Unidos ella es afroamericana ella es asiática por parte de madre y unifica todos los grupos un poco más liberales y minoritarios y aprendimos de lo que sucedió en el 2016 con Hillary versus Trump pues yo creo que tiene buenas posibilidades de ser la próxima presidenta la presidenta 47 ¿Cómo ven las campañas? Ya como dijimos quedan 99 días ¿veo la cosa todavía como apagar? Yo creo que las campañas y yo creo que esto es una queja generalizada las campañas no han arrancado con la velocidad que a la gente le gusta Yo creo que ya las campañas no es ni la sombra de lo que eran en cuatro años anteriores el año electoral eso era un fogaje inmenso Pero vamos al 2012 Alejandro García Padilla anunció su intención de candidatura en marzo del 2011 Sí, sí Un año y pico antes Sí, sí Y llenó aquel estadio allá en Humacao Ya las campañas las redes sociales te permiten ver las cosas como mencionabas ahorita antes de ellos llegar O sea, el 25 de julio tú no tienes que ir ahí para verlo Habían cámaras por todos lados tú puedes verlo desde cualquier parte del planeta Y yo creo que la gente pues las campañas se han ido limitando son más cortas Estamos a 99 días y no vemos El domingo yo no vi ayer yo no vi caravanas por ahí ni actividades Por eso yo estuve verificando las redes hay caminatas y no vi muchas cosas de nadie Así que yo espero que esto arranque con un poco más de velocidad se está haciendo el trabajo ahora con lo de las con lo de las olimpiadas hay muchas reuniones para ver los juegos ¿verdad? Ayer hubo unas reuniones de madrugada a las 5 de la mañana para ver el juego de baloncesto Muchacho Yo me levanté empecé a verlo y te confieso que a mitad de juego me dio sueño Y no pudiste No, porque el sábado no me acosté tarde No me acosté tarde De juega, de juega como tiene que ser yo también estaba de juega Dile ahí algo bonito Te felicita Ramón por estar haciendo propuestas que eso es lo que hay que hacer decirle al pueblo lo que uno quiere trabajar así que siempre bienvenido aquí los lunes Gracias, gracias y lo más importante es que no están escritas en piedras si hay que mejorarlas se mejoran si hay que ponerle más se pone y si hay que quitarle se le ha quitado Demuestras con ese tipo de propuestas que cada cual puede hacer grandes aportaciones de su preparación y experiencia del campo donde viene y traer eso y nutrir el proceso legislativo Así que ya me imagino jurando el 2 de enero y corriendo a secretaría a llevar esas y otras propuestas porque ya debo suponer que vienen más propuestas con la de Ramón Oye, aprovecho para felicitar la prensa esta semana que es la semana de la prensa y la semana del periodista Ah, muy bien Que no solamente nos informan sino que gracias a ellos conocemos la verdad Ah, muy bien muy bien Felicitaciones a la prensa la semana de la prensa mi hermano que chévere viene el monito por ahí ya mismo con mucho análisis no lo puede perder contento espero que hayan desayunado y los que no estén listos prestos y deseosos de así hacerlo mire la súplica si usted todavía no me quiere quiera me mire soy bueno bizcochito de titi bajuramento y si ya me quiere quiera me mal bien se vamos a querernos a todos vender por ir para abajo bien chévere como corresponde viene el monito viene el monito a hacer análisis pero antes quiero enviarle un saludo enorme Afina y Joe de Luquillo no se pierden el programa Afina y Joe besito en el cuti mira esta gente está ahí a las 6 de la mañana desde Luquillo para todo Puerto Rico para todo el archipiélago para todo el archipiélago boricua bien chévere como corresponde besito en el cuti gracias por esa audiencia y aquí viene el monito que es lo que pasó papá que es lo que pasó cuéntame ah de adentro y que más wow eso es serio ok yo lo explico ahora papá gracias ah contentito esta mañana cuando lo fui a buscar me dice oye te eché de menos todos estos días toda la cosa le conté del viaje que hice con su ermita por allá miren en San Toma en San John y en Virgen Gorda miren yo no sabía el nivel de desarrollo económico turístico y de infraestructura de esas islas de verdad que me quedé impresionadísimo voy a viajar más a menudo para allá la pasamos espectacular espectacular la pasamos por allá bien chévere bueno vamos arriba vamos arriba miren todos ustedes saben que yo presidí el PNP y sé de primera mano cómo funcionan los partidos políticos las agendas que se vierten en los mismos lo cual es natural no es quejándome uno tiene que saber la naturaleza de la bestia para poder tramitar con ella y poder dominar la misma y poder tener los logros que uno quiere obtener de ese proceso político para poder sacar al que está arriba esto es como el juego de la pirámide hay que sacarle el de arriba para uno poder ascender eso fue lo que hizo Jennifer con Pierluisi y lo fastidió todo y se fue para afuera y ella está ahí ahora y vendrá alguien en su día a caerle encima de ella también porque así es el proceso pero no solamente en el PNP en el Partido Popular igual igual en el Partido Independentista ya usted ve cómo cogieron Rivera no vuelve al Senado sacaron a Betito Márquez allá en Victoria Ciudadana todo eso bajo entendido y muchísimas explicaciones pero al final es desplazando gente y poniendo el poder el poder ¿a dónde voy con esto? yo recuerdo yo recuerdo cuando comenzó toda la discusión de que Biden tenía que dejar el puesto después del debate y aquella insistencia con que tenía que salirse de la candidatura y recuerdo que en varios programas señales que probablemente en Puerto Rico en el Partido Popular iban a empezar a hacer lo mismo con Jesús Manuel Ortiz pues ¿saben qué? no fallé tan pronto Biden accedió a la petición comenzó con más fuerza en Puerto Rico algunos sectores analistas y comentaristas vinculados al Partido Popular a plantear que Jesús Manuel tenía que irse también y que debía venir alguien que pudiese ganar la elección general y yo activé mi unidad averiguativa porque yo soy presentadísimo siempre lo he sido bien presentado yo no tengo unidades investigativas esos son los periódicos y la televisión y la radio que tienen unidades sofisticadas con gente bien brillante que hacen investigaciones investigan al que les dé la gana al que es enemigo de ellos político económico ¿verdad? o competidor a los demás no lo investigan así es la cosita ¿verdad? pues yo tengo unidades averiguativas y yo me puse a averiguar porque me llamaba la atención uno puede estar a favor o en contra de Jesús Manuel Ortiz yo no soy estadolibrista no soy popular soy estadista todos ustedes lo saben porque yo distinto a otros analistas y comentaristas que esconden lo que son yo digo claramente lo que soy y ustedes están claros yo no vengo aquí a cogerle tontejo a nadie a nadie les digo lo que yo creo y no me escondo y no me escondo de neutral y de bobería aquí aquí nadie es neutral con esa bobería por otro lado y yo vi a un Jesús Manuel Ortiz que todo lo que ha tenido en política todo lo que ha tenido en política es porque se ha fajado y lo ha conseguido él porque primero no tiene apellidos de abolengos de partidos políticos y no tengo nada en contra de eso pero él no los tiene viene de abajo se ha fastidiado y ha logrado ahí echar para adelante ha sido legislador del partido popular ha tenido que ganar primarias y elecciones y ha ganado y por eso está en la cámara luego se abrió la presidencia del partido pudo haber corrido cualquier popular como en efecto estaba la alcaldesa de Morovi estaba el alcalde de Villalba y estaba él y él ganó la primaria o la elección para la presidencia del partido fantástico la ganó no se la regalaron la ganó luego vino la candidatura a la gobernación y él aspiró pudo haber aspirado 100 candidatos lo retó Zaragoza y él ganó cómodamente esa primaria y es el candidato a la gobernación ¿cuál es el problema? que después que coge un candidato lo hacen pedazo ah de verdad así funciona eso en el partido popular y miren con quien me encontré José Hernández Acevedo ustedes conocen este pájaro ustedes lo han visto en televisión y lo escuchan en radio vuelvo y repito el nombre de este pájaro usa mire usa lacito es abogado es doctor es profesor universitario y en los programas de radio y televisión donde participa no le dicen que es popular ¿verdad? que no se lo dicen él usa un lacito yo conozco unos cuantos pajaritos que usan lazo para hacerse los intelectuales porque las neuronas que le faltan ellos entienden que cuando se ponen un lacito eso le suplementa a las neuronas ¿verdad? se ven se ven más eruditos aunque sean aunque sean unos vejucos pero pero se ven eruditos y si tienen el título doctor y abogado y participan en programas de radio y la madre los toma este pues son bien inteligentes pues este José Hernández que lo tienen otra vez en programas de radio y televisión y él sabe muchísimo sabe muchísimo ese pájaro a que no le dicen que es popular a que no se lo dicen pero no es cualquier popular ha tenido contratos en la comisión estatal de elecciones con el con la oficina del comisionado del partido popular es abogado del partido popular en la comisión está ¡gana Chavito! ¡Chavito! 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 y cuando llegó Jesús Manuel Ortiz ya no tenía contratos en la comisión y como no tiene contratos en la comisión está endiablado porque le quitaron los chavos ¡sí! este es por billetes por Chavito por Chavito que le den Chavito ¡sí! y este fue el primer pájaro que dijo que Jesús Manuel debía ser igual de magnánimo que Biden y largarse de la candidatura y traer otra persona pero tampoco él les dice que él estaba con Zaragoza ¡a que no se lo dice! y después que él hizo ese planteamiento distintos foros de opinión pública publicaron que este gran profesor y erudito pero no le dicen que es popular planteó la posibilidad de que Jesús Manuel se largue ¡mira! José Hernández ¿por qué tú no corres por el partido popular? ¿por qué no tienes los asuntos en tu sitio? ¿o por qué hay que darte billetes para que corra? ¿por qué fastidia con Jesús Manuel? ¿eh? Jesús Manuel tiene más valía que tú ¿por qué ha tenido los asuntos en su sitio? para echar para adelante y correr en las candidaturas y no se esconde ¿eh? ¿por qué no buscar un gran candidato que le ganara? si Jesús Manuel es tan flojo ¿por qué no le buscaron un aparato que le ganara? porque Zaragoza no pudo ¿verdad? José Hernández tenía contratos en la Comisión Estatal de Elecciones con el Partido Popular pero eso no se lo dicen ahora si Leito Díaz vamos a poner un ejemplito Acheros prepárate que vamos con la vara ya mismo por favor si Leito Díaz tuviera un contrato con la Comisión Estatal de Elecciones para asesorar la oficina del comisionado electoral del PNP se les caería la lengua que Leo Díaz saliendo por el Canal 2 y por Z93 un individuo que cobra de la Comisión Estatal de Elecciones y que es analista y que esto es una barbaridad pero no lo hacen con José Hernández porque aquí hay doble vara vamos con la vara está la cortita está la cortita la cortita si es estadista y tiene programa de radio y televisión y es analista y tiene contratos con la oficina del comisionado del PNP en la vara cortita eso es un corrupto está comprado si eso es un mercenario de la política pero si es un buen popular como José Hernández Acevedo es la vara larga es un hombre que es doctor es abogado es un hombre íntegro la opinión de les valía mira eso es un buscón es lo que es eso es un buscón es lo que es y lo presentan en radio y televisión pero este no está solo porque este es un gatillero este José Hernández es un gatillero hay otra gente detrás de él si porque quieren fastidiar a Jesús Manuel y yo no tengo por qué estar defendiendo a Jesús Manuel lo que pasa es que me revientan la injusticia porque yo presidí el PNP y a mí me montaron operativos también igualito que ese me lo montaron igual yo sé cómo funciona porque yo si lo viví en carne propia pero como leí todo día no tenía apellidos de abolengo de algún estadista grande como leí todo día era un pelado de capetillo un pobre infeliz pues había que montarle operativo si no podía subir más y Jesús Manuel como viene de abajo también pues este es un pobre diablo que hay que fastidiarlo donde rayos estaban los alcaldes que no le llevaron más gente a Peñuela pero sin embargo habían dos pájaros alcaldes uno de Isabela y otro de Aguadilla que ese de Aguadilla ganó por lo que fue el PNP allí está unido ahora lo tirarán al mar diciendo que Jesús Manuel se tiene que ir que se tiene que ir que le han hecho hasta señalamientos públicos que yo sepa Jesús Manuel nadie le ha hecho señalamientos de cuestiones ilegales sí y a los estadistas que se molesten con lo que estoy diciendo esto es bien sencillo se toman un té de la Gartijo culé o me dejan de escuchar voy a decir aquí siempre la verdad lo que siento en mi corazón si no lo siento no me pidan que diga algo que no siento siempre sigo así por eso me meto en lío y me voy a seguir metiendo en lío hasta que me vaya de este mundo es mi naturaleza no sé hacer de otra manera no eso ay Leo no te meta porque te va a tener problemas olvídese de mí si ya yo papichón di lo que iba a dar papichón mucho yo volado pajarito de allí de capetillo bendito sea Dios supone que estuviera por ahí en el colmadito que era de papi y vendiendo cebolla y papa ¿verdad? recuerdo aquellos dos abogados que iban a ver el whisky con agua de coco al negocio de papi y un día me preguntaron ¿y qué tú quieres ser nene? y yo voy a abogado ay tú te puedes quedar aquí en vez de estimularme a que estudiar a que me quedara allí no que haya nada malo con trabajar en el colmado pero si usted quiere hacer otra cosa y superarse ¿cuál es el problema? siempre van a encontrar en la vida alguien que le diga que no siga pa'lante que se quede donde está sí porque el que está fastidiado quiere ver al otro fastidiado y yo no funciono así yo siempre quiero que la gente eche pa'lante yo llegué hasta aquí y no pude más pero tú puedes seguir dale pa'lante y en su menor noticia yo no sé quién rayo va a ganar las elecciones hay PNP que entiende que ya la ganó Jennifer a mí me encantaría que la ganara un estadista ¿verdad? pero yo no sé si eso va a ser así o estamos cansados de ver elecciones que están ganas y de momento se pierden pero les traigo el ejemplo de este pájaro José Hernández porque este opera por dinero y va a los programas a decir que él es doctor y abogado y se pone en lacito para que vean que es inteligente y es un popular de la mata que opera por el que le dé dinero y la tiene contra Jesús Manuel porque él estaba con Zaragoza ahora yo me pregunto ya yo sé que él es un gatillero ya estoy claro con eso ¿quién está detrás de él? ¿o quiénes están detrás de él? esto es un operativo del Partido Popular se los dije más temprano quienes están fastidiando con Jesús Manuel no son los PNP no son los independentistas no son los de Victoria Ciudad no son los independientes el proyecto Dignidad son populares bombardeando a su candidato a la gobernación a los populares que me escuchan tienen unos pájaros ahí dentro fastidiando a su propio candidato a la gobernación en vez de ponerse a trabajar en vez de ponerse a luchar y pelear están destruyendo su propio candidato ahora yo me pregunto si el Partido Popular como parece verá parece perdiera la gobernación otra vez de manera consecutiva por tres ocasiones que no ocurre desde Luis Muñoz Marín ¿a dónde rayos van con el Partido Popular después? díganme díganme yo quiero saber digo a los estadistas eso les viene como anillo anillo al dedo pero yo vengo aquí a analizar no es porque si me gusta aquí o me gusta allá díganme ¿qué va a ocurrir con el Partido Popular? porque si Pablo José piensa que lo que le funciona es la fórmula Rosselló 88-92 ¿cuál fórmula es esa? que aunque yo pierda la candidatura comisionado residente saco más votos que el candidato a la gobernación me posiciono como presidente del partido tan pronto pasen las elecciones y candidato a la gobernación inevitablemente depende porque si tiene un partido político extremadamente debilitado usted puede ser un chofer extraordinario pero si le pone un carro que no tiene motor no va para ningún lado o me equivoco si así están las cositas hay un operativo enorme contra Jesús Manuel Ortiz dentro del Partido Popular él lo sabe él lo sabe que tiene un proceso ahí de hecho mañana Jesús Manuel Ortiz va a estar conmigo aquí a las 7 y media yo le voy a hacer esas preguntas y le voy a hacer otra pregunta ¿cómo es posible que antes de la primaria él y Zaragoza ambos dieron que el contrato de Luma no había que eliminarlo que lo que había era que fiscalizarlo pasa la primaria y la semana pasada Jesús Manuel por lo menos a mí me sorprende diciendo hay que eliminar el contrato de Luma y hay que volver a energía eléctrica y puede ser un sistema público puede ser un sistema privado puede ser un híbrido pero la Junta de Supervisión Fiscal la que decide bueno dijo tantas cosas que yo al final no entendí por dónde empezó ni por dónde acabó y yo mañana le voy a preguntar de eso aquí también ¿cuál es la diferencia? o fue lo siguiente porque le da he pensado en esto le da un pienso ¿será que vio como Jennifer clavó en la cruz a Pedro Pierluisi con el asunto de Luma y dice a rayos Jennifer me va a venir con lo mismo así que tengo que salir al frente a decir que hay que eliminar a Luma de manera que no me pueda atacar por ese flanco que es un flanco muy 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 difícil muy duro para mí ¿será eso? yo se lo voy a preguntar le estoy adelantando las preguntas del examen esto es un examen de libro abierto usted sabe cuando el maestro le dice a uno hay examen pero con el libro abierto a mí esos exámenes nunca me gustaban porque algún truco había ahí eso de examen con libro abierto alguna trampa si si no se crean que todo el mundo va por algo en la vida todo el mundo va por algo en la vida el monito usted y yo siempre vamos buscando algo en la vida eso es que se acerca usted dice ay porque yo no tengo ningún interés en esto ah de verdad no no me digas será filántropo tú no menos así que aquí en el partido popular está ocurriendo algo muy interesante que jesús manuel tiene que cortar de raíz si quiere tener alguna oportunidad no hay forma de ganar una elección si en cada programa de radio y televisión donde hay supuestos analistas identificados por lo menos algunos claramente con el partido popular diciendo que el candidato a la gobernación se tiene que ir eso no hay manera es como si biden se hubiese quedado y la máxima dirección del partido diciendo todos los días que está enfermo que se tiene que largar de ahí había manera de sostenerse y usted puede querer sostenerse pero no hay manera de prevalecer en la elección y ese es el re el principal reto que tiene jesús manuel ahora mismo es cortar de raíz porque mire el que me diga a mí que fue casualidad que en el periódico el nuevo día un artículo el día 25 de julio jesús manuel tiene ese día en la tarde la actividad de peñuela y sale un artículo diciendo los líderes del partido popular quieren que se larguen de ahí usted se cree que yo me como el cuento que eso es casualidad es gente con influencia en los medios de comunicación si el que se crea que los artículos de periódico salen así de momento porque nació una quenepa no funciona así sabe son tentáculos económicos y políticos del amigo del primo del tío me conviene que tú salgas yo empujo esto aquello lo otro así funciona la cosita mire aquí en cualquier parte del mundo no se trata de una cosa que nos inventamos aquí los boricuas como si fuera el coquique si se sale de la jurisdicción se muere no 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 se da donde quiera y todos los políticos me están viendo y escuchando que yo sé que eso es la inmensísima mayoría hay otros que no como Natal que hasta ahora no me ven ni me escuchan pero eso es un vago Natalito te levantaste canto de vago estaba viadito durmiendo eso es un vago increíble eso es un vago todo el mundo me lo dice eso es un vago del cara lo que le gusta es hablar ñoña por ahí pero eso es un vago de siete suelas menos ese todos los demás están pendientes a ver qué dice el éxito y la inmensa mayoría de todos esos analistas que hablan después de mí en radio y televisión todos me escuchan a ver por dónde es la línea pues búsquese a ese José Hernández Acevedo un buscón del Partido Popular abogado y doctor el doctor y profesor universitario hay que creerle porque él es profesor universitario sabe muchísimo y con un lacito y porque el lacito le suple neuronas las que le faltan se las suple el lacito ese fue el primero que dijo que Jesús Manuel se tenía que largar porque le quitaron los chavitos le quitaron la teta esa de la comisión del Partido Popular en la oficina del comisionado el Partido Popular tenía contrato eso no lo dice en los programas de radio que participan y yo tengo un contratito que me dan unos chavitos allí del Partido Popular entonces se paran los programas y usted lo escucha y usted dice ay ese hombre sabe ay de verdad sí 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 y los populares saben que le estoy diciendo la verdad yo no vengo aquí a coger los dedos busquen los contratos yo los tengo aquí los tengo aquí en el celular los contratos que ha tenido y los chavitos chavitos dame chavitos para ir allí a decir una cosita bien chévere sí 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 pues mire por ahí anda Carmen Yulín Cruz de la nada ha salido ¿usted cree que salió de la nada? mire tampoco me lo creo la misma semana pasada si es un operativo que Jesús Manuel no gana que el Partido Popular va a perder que Terestela González Denton va a perder dijo más la primera vez que la escucho decirlo con tanta claridad o directamente dijo que ella alcaldesa de San Juan votó por Manuel Natal en el 2020 y que va a volver a votar por él destruyó al Partido Popular en San Juan después que ese partido le dio el privilegio de ser legisladora por acumulación de ser alcaldesa de San Juan en dos términos acabó desafiliada acabó entregándole la estructura política y electoral a Manuel Natal y a un partido político distinto y esa es la que hay que tener y considerar su opinión eso es una traidora como tantos otros como tantos otros que utilizan son mire se pegan se pegan ahí como la garrapata y chupan todo lo que pueden la sangre del animal donde se pegaron yo ver hay que ser hay que tener una voluntad mala mala para uno decirle a una gente con la cual le dio ese privilegio de que todos van a perder la elección porque como ella ya no la quiere ni en el partido por eso se desafilió llegó llegó tercera hasta en San Juan en la candidatura a la gobernación esa era la que la prensa de Puerto Rico decía que era una maravilla y eso es lo más grande del mundo cualquier disparate cuidado que disparate era cualquier disparate que decía eso es lo más grande del mundo y no había como cuestionarlo y toda la cosa verdad miren donde está le hizo pedazos el partido pero este la fajá allí tratando de levantar lo que ella destruyó y ella dice no 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 va a ganar nada como quien dice la última mujer alcaldesa por el partido popular fui yo esta se fastidió sí 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 hay seres humanos que son así hay seres humanos que son así operan para ellos nada más y Carmen Yulín fue el caso lo dijo ella no lo dije yo lo traigo porque ella otra vez usted entiende que ese comentario de Carmen Yulín salió solo así o es parte de un operativo completo para destruir al partido popular es un Manuel es un Manuel hay bombardeo si está como en Israel que suena la sirena hay que meterse en un bunker porque están tirando están tirando pero están tirando y no es de Gaza no es Hezbollah desde el Líbano es de adentro de Israel es de adentro del partido popular sí 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 los terroristas están adentro son de los mismos como decía Larissa Hammer el problema de la política es que en el deporte tú sabes quién es el oponente porque tiene una camiseta de un color distinto pero la política puede tener tu propia camiseta y tú no puedes distinguir sí eso lo aprendí yo a botellazo limpio nadie me lo explicó la política usted tiene que aprenderlo a cantazo limpio los cantazos más fuertes te los van a dar los propios compañeros del partido y mañana me lo explicará es un Manuel Ortiz con todo este operativo que le han montado aquí y misericordemente le están dando fuete por donde quiera digo y los estadistas contentos ¿verdad? porque si se está haciendo pedazos pero yo vine aquí a analizar tan sencillo como eso así es que ahí estamos con esa situación mire Swain la juez Swain están en pelea con la Junta de Supervisión Fiscal este con todo este asunto de los de los acreedores que le han dicho que tienen que cobrar todos los chavitos esa pelea parece que va para largo mis amigos y va a haber que pagar una cantidad de dinero aquí y el candidato a la gobernación que le diga que no va a representar alguna carga para nosotros nos está tratando de cogerle tonteo o tonteja algo vamos a acabar pagando y yo sé que a los políticos les encanta decir que no tenemos que pagar nada y que vamos a tenerlo todo de gratis por eso mismo es que estuvimos en quiebra pues estamos saliendo de la quiebra porque siempre era lo van a tener todo y de gratis no hay manera de tenerlo todo y de gratis eso es un embuste aquí y donde quiera alguien tiene que pagar alguien 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 tiene que pagar siempre así que no me vengan con esa guasimilla de que es de gratis y toda la cosa y como quiera mire Cristian Sobrino ya llegó aquí como todos los lunes estoy deseoso de escuchar su análisis que hace rato que no lo escucho mire viene viene a quemar el cañaveral como corresponde él sabe como hacerlo agita mucha gente sabe cuando habla agita mucha gente a mí me encanta porque eso nos da rating aquí cuando llega Cristian Sobrino unos lo quieren y unos menos no lo quieren pero son los menos saben o yo creo que también lo quieren pero con cierta rabia mire vengo ya mismo con Cristian Sobrino no se vaya llévatela como todos los lunes está Cristian Sobrino con nosotros Cristian como tú estás todo bien Leo saludo a ti a toda nuestra audiencia adentro y fuera de Puerto Rico en todas las aplicaciones en todos los canales en todas las vainas todas las vainas todas las vainas todo en orden todo tranquilo todo bello mira este que te parece el operativo este interagencial que le han montado a Jesús Manuel bueno yo creo que en todo partido siempre hay personas que tienen dificultad pasando ciertas páginas en el proceso tanto primarista como en los procesos internos más regulares y pues el Partido Popular no es que no sea la excepción es que son los que inventaron el proceso o sea el PIB salió del Partido Popular Victoria Ciudadana salió del Partido Popular es verdad el puertorriqueño Puerto Rico Partido Popular o sea el Partido Popular ha parido todos los partidos realengos porque siempre tienen problemas internos y que yo no lo veo como bueno imagínate en las noticias cuando hay una reunión de la directiva del PNP no es un fenómeno cuando es del Partido Popular como todo el mundo espera que eso va a parecer cuchillazos de lucha libre pues todo el mundo está ahí viendo cuál va a ser el chisme así que yo lo veo como algo regular dentro del proceso lo que sí es algo excepcional o algo novedoso es que Jesús Manuel ganó su primaria dos veces ¿verdad? porque ganó primero para la presidencia y pues gana su primaria contra Juan Zaragoza y que al día de hoy todavía tú veas que personas están tratando de de alguna manera yo yo también pregunto si fue un poco como como se dio la dinámica del presidente Biden que el presidente Biden no no fue que se sacrificó el presidente Biden lo sacaron su propia gente sí sí y que no quede la menor duda pues alguien novedoso dijo déjame crear una narrativa las condiciones para hacer una narrativa similar eso es lo que a mí me parece las condiciones materiales exacto sí 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 así que yo creo que eso pero pero y ahorita tú yo te escuchaba Leo hablando de que no que si fulano que tiene estos intereses es que siempre hay alguien con intereses ¿verdad? nadie yo creo que nadie poca yo creo que son pocas las personas que dicen mano yo voy a virar la mesa para entretenerme siempre hay un interés en algo y yo parto de esa premisa lo que pasa es que aquí dice describir cuál era el interés claro porque no está adjudicado y en eso pues por eso te digo no estoy diciendo que está mal simplemente digo pues es que siempre hay un interés ¿verdad? nadie lo hace los personajes tú no sé si tuviste la película de Batman que era Christian Bale como Batman y Heath Ledger como el Joker que se ganó un Oscar después de fallecer que el Joker dice ustedes tienen planes yo que estoy entreteniéndome son pocas personas así es de verdad interesantísimo porque particularmente en los medios Christian el que se para allí a decirte que las cosas deben ser de cierta manera sin dejarte saber cuáles son sus intereses claro claro y ahí es donde yo creo que está la deshonestidad porque si yo me paro aquí y digo mire sepan todos que yo vengo del movimiento estadista que yo he estado en el PNP toda la cosa y vengo aquí a decirle lo que es mi opinión y ya usted sabe que se lo dijo un estadista y en todas las cosas por ejemplo aquí en varias ocasiones hemos hablado del asunto de la energía solar y renovable en Puerto Rico y siempre que lo hacemos yo digo yo estoy metido en esa industria yo tengo un interés que salga bien pero o sea no significa que se menos exacto significa que tú debes entender sí sí cuál es mi cuál es mi punto de partida para la perspectiva que te voy a que te voy a compartir pero no significa que sabes menos porque tampoco quiero que se caiga en el asunto de que si tú tienes interés en algo tu opinión está viciada a tal punto de decir la mentira porque no es eso bueno porque lo que pasa es que ahí es donde fallamos en no diferencial entre que alguien tenga un interés sobre el resultado del tema sí a que sea un embustero patológico exacto verdad esas son dos cosas bien diferentes por ejemplo yo puedo tener un interés pero yo tengo cierto orgullo yo no voy a mentir y el día que me cogen un paquete mira que a mí me han insultado de todo papá a mí me han dicho de todo en mi vida tú no me digas embustero nunca no nunca me han dicho embustero todo lo demás por decir la verdad demasiado fuerte a veces pero por embustero nunca papá nunca oye 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 yo tengo que repasar a mí si me han acusado yo creo que no 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 fíjate pensándolo bien tampoco y te dices no porque esto esto y esto y yo sigo pero embustero nunca mira este nada es que he visto todo el esfuerzo alcalde del Partido Popular hasta Carmen Yulín que no había hablado pero eso es un chorro de mordidos yo sé que ya estamos a cien días de la elección 99 99 días ayer eran cien días 99 días de la elección y empezamos a decir cosas como la alianza está muerta el Partido Popular está muerto salen los otros el PNP todo el mundo está muerto mira lo único que sabemos que está muerto lo único que está muerto aquí cien por ciento es la carrera política de Carmen Yulín Cruz cien por ciento es más si yo fuera candidato a algo y me llame y me dice mía Cristian te voy a endocer yo diría no por favor quiéreme no me hagas esto así que oye si yo estaba una vez hablando con Miguel Romero en mi programa en mi podcast La Trinchera y yo digo mira hay gente que dicen que tu mayor virtud en esta reelección es que no eres Carmen Yulín o sea Carmen Yulín fue tan desastrosa como alcaldesa que que destruyó su propio partido bueno destruyó su propio partido o sea es lo malo que tú tienes que ser una cosa es que tú pierdas una elección otra cosa es que tú pierdas la franquicia entera y el partido perdió la franquicia y está ahora pues Terestela que estaba aquí en el programa contigo el otro día y eso y ha estado en mi programa tratando de reconstruir eso y Manuel Calderón se la había por su lado pero ellos están no es que ellos empezaron en cero ellos empezaron en negativo trescientos cuarenta y siete nadie había comenzado donde ellos les tocó comenzar así que así que que ella que diga ah pues Carmen Yulín está diciendo que Jesús si lo único que está muerto es su carrera política es la primera vez que ella admite que votó por Manuel Natal pero si no lo tenía que admitir ella casi puso pancartas diciendo que va a votar por Manuel Natal pero una cosa es decir ahora claramente ¿quién era? ¿Lubriel era el que decía lo que se ve? ¿no se pregunta? ¿o era el cantante que decía eso? yo no sé alguien lo dijo alguien lo dijo y ¿sabes qué? lo hemos repetido y si y se lo adjudicamos a diferentes personas a la audiencia en el Facebook Live me dicen cuál fue el cantante que lo dijo para aclararlo por si acaso Venezuela ¿Venezuela? Venezuela te voy a decir desafortunadamente no me sorprendió tuve un otro programa ¿cuándo un dictador ha convocado una elección para Venezuela? no pero yo creo que es una elección bien importante primero la democracia no crece en las matas la democracia es un sistema y eso son unos valores y tú tienes que creer en ellos y si tú no crees en ellos y te estás y si tú crees en ellos pero te estás oponiendo alguien que no crees en ellos papá probablemente vas a perder porque la realidad de la historia del mundo es antidemocrática nosotros estamos viviendo hoy en día en el 2024 en un periodo excepcional de la historia humana lo natural desde que salimos del pozo muro y nos convertimos en en homínidos bípedos conscientes de su propio ser desde las cavernas hasta ahora lo que ha imperado es la monarquía la autocracia la oligarquía y no es hasta recientemente un periodo de apenas 100 a 150 años que ha imperado la democracia en algunas partes del mundo ¿qué pasa? eso es bien importante ponerlo en perspectiva porque como en tantas ocasiones discutimos probablemente hay generaciones que miran esto y dicen esto siempre fue así es que esa es la parte que a mí me y cuando yo digo estas cosas no lo digo para frustrar a nadie lo digo para que entiendan que no importa cuán mal tú creas que tú estás ahora mismo confía que siempre puede ser peor y confía que antes que ti era peor ¿verdad? en algunas cosas en otras cosas tenían otras virtudes pero lo que nosotros vivimos en Puerto Rico no obstante todos los embustes que dicen algunos expertos entre comillas es un milagro es un milagro y yo creo que que lo que pasó ayer en Venezuela y vamos a ver cómo se desenlaza cómo eso se va desenvolviendo porque todavía no se ha acabado yo diría la saga es que fueron a pelear con cuchillo en una pelea de pistola y yo quiero y ahora de lo sublima lo prosaic vamos a traer esto a Puerto Rico yo creo que si aquí hay una prensa responsable que le gusta meterle el micrófono en los dientes a la gente ¿verdad? yo espero que el celular de Juan Dalmau de María Lourdes Santiago de Denis Márquez de Ana Irma Rivera de Manuel Natal de todos los candidatos de la alianza y del partido independiente puertorriqueño le esté explotando el celular diciendo ¿qué tú crees de lo que pasó? y cuando te vengan con la burundanga de que ay es que es lo mismo que está haciendo el PNP el PPD y Donald Trump perdóname no me insulten mi inteligencia porque yo creo que en ninguna parte del Estado se ha visto que los resultados de las papeletas entran a un edificio nadie puede entrar y de momento sin hacer ningún tipo de contabilidad dice ya ganó fulano 51 a 49 maravilla nos vemos eso no está ocurriendo en Puerto Rico eso nunca ha ocurrido en Puerto Rico el que quiera alegarlo es un embustero y yo quiero que le pregunten a estas personas qué piensan de lo sucedido y si piensan que es malo porque la fácil sería decir no nosotros también lo rechazamos como está haciendo ah pues te sientes mal de haberlo apoyado antes porque esa es la realidad el régimen bolivariano chavista del socialismo del siglo 21 y todos sus lemas anexos que ganó que se robó la elección en Venezuela ayer o que están intentos de robársela lleva financiando aquí en Puerto Rico y aquí teníamos puertorriqueños del PIP en un avión para ir a todos estos foros a darle las gracias a Maduro y a Chávez y gracias por apoyar la independencia de Puerto Rico a mí me recuerda mucho lo que una vez dijo Luis Dávila Colón en uno de sus en una de sus apariciones en Facebook donde él dice los puertorriqueños no le tienen miedo a la independencia le tienen miedo a cuán hijo de la gran puede ser un puertorriqueño contra otro y yo me recordé eso ayer o sea ayer uno veía video de grupos paramilitares armados en motocicletas por toda la ciudad aterrorizando a la gente así es y entonces entonces yo tengo que chuparme el video de Juan en la Olimpiada diciendo no yo no estoy en la papeleta lo que está en la esperanza bla 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 sabes que yo estoy de acuerdo con él por eso es que yo creo que no se puede votar por él porque lo que lo que ellos representan son palabras lindas y realidades y realidades miserables eso es lo que ellos quieren traer aquí y yo esperaría que toda la prensa de la misma manera que nos meten a nosotros los micrófonos en los dientes lo vayan a hacer allá también yo esperaría igual pero no va a ocurrir no va a ocurrir pero pienso que distintas ocasiones anteriores particularmente en el 2020 tanto el Partido Popular como el PNP han enfocado su cuestionamiento y su fiscalización al Partido Independentista y a Victoria Soana por la complejidad de la elección pasada en medio de aquella pandemia las circunstancias que todos ya conocemos ellos corrieron por fuera sin ningún tipo de fiscalización así que su mensaje pues cae ahí la gente muchos lo creyeron yo pienso que con la fiscalización ahora podría ser distinto no estoy seguro pero podría ser distinto porque veo un PNP y un Partido Popular más consciente y ellos dicen nos atacan porque nos ven como una amenaza claro no no yo en mi programa yo en un programa una vez digo no 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 es que te tengo miedo es que tengo terror me agoniza me agoniza ellos dicen no parece que nos tienen miedo pues claro no no yo no tengo miedo tengo terror estoy horrorizado con lo que tú ofreces estoy claro estoy claro en eso tenemos que ir a una pausa el sobrino con nosotros Cristian como ves la campaña porque no habíamos hablado desde que no habíamos hablado bueno no habíamos hablado en un buen tiempo yo creo porque el mes pasado no nos vimos y el anterior si nos vimos yo no sé yo no me acuerdo el punto es que en un mes hemos visto algo tremendo yo creo que uno puede ver el tono de los medios en el sentido de que en tan solo un mes hemos visto que casi asesinan al expresidente Trump justo antes de eso fue un desastre esbaratado un desastre en el debate del presidente Biden contra el expresidente Trump después vimos una convención republicana donde al presidente Trump lo presentó Hulk Hogan y el presidente del Ultimate Fighting Championship ¿verdad? acto seguido el presidente actual dice que no va a correr para la reelección mediante Twitter y después entra un proceso donde termina esencialmente ya para todos los efectos prácticos nombrada a la vicepresidente Kamala Harris sin haber nunca recibido un solo voto en su vida hacia la presidencia porque ella no pudo llegar a las primarias del 2020 y no pudo y no participó en estas primarias ¿verdad? así que tenemos ahora a Kamala Harris a la misma vez cuando eso ocurre yo vi que los republicanos como que se quedaron un poco en shock porque tú veías que los ataques venían de diferentes lados no había un un libreto o un guión ya preacordado de cómo es que iban a atacar a esa candidatura yo creo que lo que estamos viendo ahora en términos de un poco de la euforia que tuve en los medios y de algunas partes uno vio que ella rompió el récord en recaudo en un solo día en los chavitos yo creo que lo que uno ve es como un sugar rush lo que le dicen cuando cuando te tomas algo bien con mucha azúcar que te da un cantazo y yo creo que el partido demócrata tenía un asunto de entusiasmo severo una ausencia de entusiasmo severo por la condición en la cuarentena de presidente y ahí que uno ve a veces que físicamente la condición del líder es importante para la actitud de la hueste ¿verdad? y en la medida que han reemplazado a Joe Biden con Kamala Harris tú has visto ese rush de momento de entusiasmo yo todavía pienso que la situación está difícil ¿difícil cómo? es difícil para para que no es una elección fácil lo que va a ocurrir en noviembre a nivel de la presidencia yo creo que Kamala tiene unos retos serios y yo creo que Donald Trump tiene unos retos serios ¿ah? o sea tú no lo ves no, no, no para nada porque al final de la elección de los estadounidenses se va a adjudicar en cinco o seis estados y dentro de esos cinco o seis estados en par de counties se acabó el juego así que yo creo que ella ahora mismo tiene un momentum fuerte tiene consolidado un apoyo que debe mantenerlo por lo menos hasta la convención no hay que no solamente no hay ningún polo de disenso fuerte nadie la está retando Barack Obama la está apoyando el presidente la está apoyando Bernie Sanders la está apoyando Nancy Pelosi y todo el caucus aquí no hay un espacio de disenso así que es una línea las convenciones crean efervescencia mientras se celebran como ocurrió con la republicana y más con el incidente que tuvo Donald Trump así que el mes de agosto debe ser un mes de camala correcto ya para septiembre ya empezará a nivelar y ya para septiembre va a ver que se ha reducido un poco esa euforia tenemos que ir a una pausa y luego tu recomendación un filetito de rodaballo con unas viandas majadas y un aguacate así comenzamos este lunes recuerden que una salsa de mantequilla así encima de rodaballo y unos capers y cebollitas que donde rayos todavía ha estado que no había estado por aquí el lunes pasado que la gente está peleando que no puede fallar bueno estaba estaba en Virginia entrevistando a Ricardo Rosselló que el episodio está en el podcast así que si lo quieren escuchar pueden ir a Spotify a por podcast a YouTube yo fui para allá y allá en casa de don Pedro y doña Maga lo grabamos cualquier excusa para viajar siempre mire sigue Nación Z con Edi López va a tener a mi hermano Aníbalo de Gabona así que nos va a hablar de la cuestión electoral mire será hasta mañana porque